El Ministerio de Salud MinSA vacunó este viernes a más de 15 pacientes del Hospital Antonio Lenín Fonseca con el fármaco de producción rusa Sputnik V. Bueno, ese es un prestigio que tenemos por parte de nuestro gobierno, que nos da el mérito a todos nosotros que estamos más enfermos, como se dice, para mantener más esa pandemia y mantenerlo un poquito mejor. ¿Se siente contento? Correcto, estamos satisfechos en esto, como dicen. Es alegre, emocionada, que nos están ayudando porque estas enfermedades que nosotros hemos andado son graves y con ayuda de Dios va a salir todo bien. A cada paciente se les aplicó medio CC en lo que consistió en la primera dosis. 21 días después, esos pacientes deberán aplicarse una segunda y última dosis. El gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra, a través del Ministerio de Salud, inauguró un nuevo centro familiar comunitario que lleva el nombre de la brigadista Elena del Carmen Lau. Este es un centro familiar y comunitario donde nosotros hemos recogido todos los que son los programas que nuestro buen gobierno ha venido implementando a lo largo de estos años. Aquí nosotros vamos a hacer actividades de prevención y promoción. Aquí vamos a tener una casa materna en la cual vamos a trabajar en conjunto con las parteras, como todas las casas maternas, que estamos desarrollando esas actividades de prevención a las embarazadas, de que puedan venir a estar acá en el día, realizando manualidades, que puedan hacer ejercicios psicoprofilácticos para que ellas puedan prepararse para su embarazo. Para nosotros, los adultos mayores, es un gran beneficio que nuestro comandante y la compañera Rosario haya abierto este centro, porque aquí nosotros podemos venir a hacernos las terapias con nuestras dolencias ya como adultos mayores, pero también es un centro donde también pueden venir los jóvenes que están en riesgo. Me siento muy orgullosa y si yo pudiera hacer algo más, también lo haría, porque yo he luchado mucho en la vida de que yo era una niña y estoy viva por el milagro del Señor. Y seguiré ayudando hasta que ya no tenga vida. Este centro de atención gratuita cuenta con espacios para dar atención de medicina natural, casa materna, rehabilitación basada en la comunidad, estimulación temprana para embarazadas, estimulación temprana para niños, rincón de adolescentes y salas de recreación para los adultos mayores. El programa de mejoramiento genético porcino en Nicaragua ha alcanzado el 98% de su cumplimiento con 9.833 cerdas inseminadas. Eso es un dato relevante. ¿Qué es lo que nos da esta información? Que este programa cumple su primer año, que aquí fue anunciado allá por mayo del año 2020, que va a alcanzar entre 106% y 110% de cumplimiento al cierre del 30 abril. Es decir, es un dato contundente del programa porcino, cómo se le está llegando a los pequeños productores porcino, cómo está diseminado en todo el país y muestra la actividad económica. En recursos internos se mantuvo el gasto corriente con 2.8% adicional, incrementando un poco el gasto de capital. Hay una aceleración de enero a febrero del 63% de 4.559 en 2021 contra 2.722 en el 2020. En recursos internos, el crecimiento fue, básicamente se mantuvo lo que llamamos el gasto corriente con 2.8% adicional. Es decir, el gobierno sigue en la parte del gasto corriente que tiene con los salarios, las operaciones, incrementando poco. Pero en gasto de capital, que es lo que devolvemos a los ciudadanos que pagan sus impuestos, que es la retribución de sus impuestos, hay una aceleración que nos dice que enero y de abril, enero y febrero del 2021 tiene un crecimiento del 63%. 63% este es un dato relevante, es decir, estamos disputando enero, febrero 4.459 en 2021 contra 2.722. Son datos que muestran el buen inicio del año desde el punto de vista de la excursión del gasto. El Ministerio de Educación Minet, a través de la Escuela Normal Alesio Blandón, llevó a cabo la graduación de 37 estudiantes del curso regular para maestros de primaria, que hoy asumen un nuevo compromiso con la sociedad nicaragüense y el modelo educativo a nivel nacional. Ustedes saben que nosotros, en el caso de las escuelas normales públicas, o sea que nosotros somos parte de las ocho escuelas del país. Uno de los objetivos principales es la formación de maestros y la profesionalización de nuestros maestros que tenemos en función en cada una de las escuelas del país. Esto con el objetivo de mejorar y apuntar siempre a la calidad. La profesión magisterial es para los graduados una gran responsabilidad, pues en ellos descansa la tarea de formar a las nuevas generaciones de nicaragüenses con un modelo educativo de calidad y sobre todo en gratuidad. Desde muy pequeño tuve la inspiración de querer estudiar para poder compartir el pan de la enseñanza. Como ya sabemos es algo muy importante que debe nacer de nuestros corazones, poder compartir y poder tener esa paciencia para enseñar y entregar lo mejor de nosotros. Esto es un orgullo tanto para nosotros, nuestros padres, cualquier familiar que nos haya apoyado durante estos tres años de nuestra formación docente, e igualmente agradeciéndole a la escuela normal y a su personal, porque ellos a pesar de que pasamos pandemia, pasamos los tranques, ellos fueron un factor fundamental para nosotros, porque siempre nos decían, ustedes pueden muchachos, ustedes pueden. Entonces nos sentimos agradecidos con ellos, porque a pesar de tantas dificultades que tuvimos nosotros, el día de hoy nos estamos graduando.